La experiencia es que le ha dado Estados Unidos a estos países es impresionante a través de la GOA y se están desarrollando productos muy exitosos allí. Las reglas de origen que exigen estos tratados son supremamente flexibles y definitivamente tenemos una gran competencia en los países africanos. Aquí veo Marruecos, Túnez, Armenia, Mauritania, Sahara Occidental y Libia. Así es, es que China se ha vuelto costoso, Paula. China, las estadísticas hablan de que ya hay 100 millones de millonarios, obviamente para un país tan grandotote es muy poco, pero China se ha vuelto costoso, los precios han vuelto altos, entonces están buscando alternativas nuevas. Países como Cambodia, Bangladesh han empezado a tener un aspecto importante de participación en el mercado de Europa y de Estados Unidos y los africanos con el sistema de preferencias que tienen están haciendo una mella importante. Y eso que los chinos están haciendo hasta lo imposible para mantener una moneda devaluada. Así es. El yuan. ¿Qué es lo que vendemos nosotros que tiene más éxito en el exterior? ¿En qué somos realmente buenos? Yo creo que en vestidos de baño somos muy exitosos, en ropa interior femenina igualmente, en calcetines somos exitosos. Que ahí están Leonisa, Jeff, Punto Blanco. Hay muchas marcas, Alingerie, Touché. Tenemos marcas pues muy exitosas, calcetines igualmente. Fajas, yo creo que Colombia tiene un buen nicho de mercado importante en toda esta ropa de control para los mercados internacionales. Ropa de hogar, toallas, Colombia exporta unos 15 millones de dólares a los Estados Unidos en toallas. Hay una variedad. Yo creo que el proyecto de sectores de clase mundial, donde el sector textil confección está involucrado, va a permitir precisamente que hagamos un trabajo con los empresarios y definir cuál es la oferta que nos va a hacer competitivos y de clase mundial a nivel internacional. Nosotros no podemos seguir exportando de todo. De todo, claro. Y es que todos los países en el mundo que han sido exitosos escogen tres o cinco productos a los cuales le van a apostar y con eso se la juegan. Sí, es una decisión compleja, pero veo a los empresarios, a los presidentes de las compañías entusiastas con este tema del proyecto de sectores de clase mundial y esperemos que en el mediano plazo seamos capaces de tomar la decisión como cadena a qué producto le vamos a apostar en los mercados nacionales y a los internacionales. ¿Qué tan buenos somos diseñando y fabricando? No sé si esta es la expresión, pero ropa inteligente, ¿no? Esta ropa que no suda, que mantiene la temperatura del cuerpo, como todas estas tendencias que uno comienza a ver también en los almacenes del país. En ese sentido, por eso, Colombia Techs de las Américas trae el tema de la funcionalidad. Nosotros queremos llamar la atención al empresario colombiano y latinoamericano de la importancia de invertir en investigación y desarrollo, que es precisamente lo que planteas, Paola. Hay unas empresas en Colombia que han venido haciendo un trabajo muy exitoso en ese sentido. Por eso, Lafayette, por ejemplo, nos está apoyando en el tema del pabellón del conocimiento porque ellos trabajan mucho ese tema de la funcionalidad. Protelas, otra empresa que viene igualmente trabajando en estos temas, otras compañías de confección igualmente. Yo creo que estamos en eso, pero queremos alertar con la temática de Colombia Techs de las Américas. Vamos a traer una experta italiana muy interesante para hacer un workshop con los empresarios y empezar a generar esa conciencia de mucha relevancia precisamente para poder competir con productos de mayor valor agregado. ¿Seguimos maquilándole mucho a otros países? Seguimos trabajando muchísimo, pero ya no tanto un concepto de maquila. Yo creo que en ese sentido hablamos más de paquete completo. Las empresas colombianas ya aportan más al valor agregado. Ya no hacemos, o si hacemos es muy poquitico el tema de simplemente venir a Colombia a pegar pedazos de tela y reexportarlos. En este momento creo que elementos como diseño se han venido incorporando a los grandes compradores internacionales y se les está ofreciendo un paquete completo, no solamente en materia de diseño, sino también en programas de logística, manejos de inventario. Entonces yo creo que en ese sentido es donde tenemos que trabajar. Estados Unidos, a pesar de la caída del 2009, que va a ser alrededor de un 30% en exportaciones, es un país muy grande que compra, debe salir de su crisis prontamente y hay nichos de mercado y oportunidades que tenemos que trabajar, desarrollar, ofreciendo un paquete de oportunidades que incluyan diseño y temas de administración de inventarios y logística. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Argentina y alguien allá me dijo, oiga, nuestras industrias textiles y de confecciones deberían hacer una alianza. Nosotros aquí tenemos muy buen diseño y ustedes tienen muy buenas telas, muy buenos materiales. ¿Por qué no hacer eso con otros países que son al guardia en este tema? Yo creo que Colombia durante mucho tiempo dejó de mirar el sur. Si uno mira el tema de Brasil, o sea, esa selva amazónica nos separó por muchísimos años y apenas ahorita estamos empezando a mirar el sur. Hay una intención de profundizar mucho un tratado de libre comercio con el Mercosur y yo creo que las intenciones son Brasil. Inexmoda está empezando a ir, fue el año pasado, va a ir ahorita a las ferias de Brasil y yo creo que tenemos que empezar a mirar más el sur. Hay muchas condiciones para arancelarios que hacen difícil las exportaciones a estos países, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas y tenemos que mirar el sur un poco más. Obviamente este tema es el más aburrido de tocar, pero hay que tocarlo. ¿Cuánta gente que trabajaba en el sector perdió su trabajo el año pasado precisamente por esta coyuntura tan difícil y tan complicada? Yo creo que el tema de disminución de empleo del sector textil se viene dando hace unos 3 o 4 años cuando empezó todo este tema de la revaluación. La revaluación ha afectado muchísimo el sector, nos hemos vuelto mucho más costosos en materia de exportaciones, pero el resto de costos de la industria siguen subiendo. El tema de servicios públicos, el transporte, mientras que los ingresos disminuyen en materia de exportación por la revaluación. Y obviamente el año pasado se profundiza con crisis internacional y la problemática de Venezuela y Ecuador. Estamos hablando de alrededor de unos 30 mil empleos directos que se pueden haber perdido en el lapso de estos años. Bueno, afortunadamente es una revaluación generalizada, ¿no?, que también ha afectado a muchos otros países textileros. Sí, yo creo que sí, pero a Colombia creo que lo ha golpeado más precisamente porque el resto de costos suben y tenemos unas condiciones laborales que hay que buscar un poco más de flexibilidad también. Pero bueno, yo creo que los empresarios en el 2009, lo que yo he podido palpar es que han aprovechado también para tomar decisiones importantes, hacer reestructuraciones, revisar su portafolio de productos, que es el producto que de pronto no está dando tanta rentabilidad. Y han hecho trabajos bien interesantes para acomodarse a estos momentos difíciles. ¿Es optimista en este año 2010? Un poco más que en el 2009, pero creo que va a ser un año de mucha cautela y tenemos que seguir trabajando fuertemente para que el año sea menos amargo que el 2009. Pues muy bien, Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda Centro, que está organizando la próxima Feria Colombiatex de las Américas. ¿Qué versión es ya? Número 22. Número 22. 22 años haciendo esta feria interrumpida y pues eso es gran orgullo, poder dirigir una institución que lleva un trabajo constante por tantos años. Colombia Moda, que es la otra gran feria que ustedes organizan, ¿lleva cuántas versiones? Vamos para la 21 en el 2010 y ya tenemos pues la temática que va a ser transformación creativa y será el 27 al 29 de julio. ¿Arrancaron entonces primero con Colombia Text? Siempre ha sido así y la idea es que en Colombia Text consigamos las materias primas con las cuales elaboramos las prendas que veremos en Colombia Moda. Pues le deseo entonces muchísimos éxitos en esta importantísima feria, una vitrina para mostrar lo que se hace aquí en Colombia, para compartir ideas, para compartir proyectos. Son muchísimos los visitantes. ¿Mal le calculé como mil? ¿Entre ochocientos y pico? En compradores internacionales mil quinientos y alrededor de unos ocho mil quinientos que nos visitan. Perdón, diez mil era lo que le quería decir. Y esto sin contar el pabellón del conocimiento que es la entrada es gratuita y pasan, el año pasado fueron alrededor de doce mil personas. Realmente el tráfico que se mueve es importante, impactamos la ciudad que eso es bien interesante y ayudamos a contribuir un poco como a ese tema de empleo en la ciudad de Medellín y en otras ciudades del país. Cuando uno se puede ver un tema de montaje de una feria de estas, uno ve distintas personas de muchos rincones de Colombia trabajando y la generación de empleo es brutal en una feria de estas. Carlos Eduardo Botero, muchas gracias y mucha suerte. Paola, muchas gracias y siempre ustedes muy amables apoyándonos en estas actividades.